La siguiente pregunta la firma el señor Sarabia y se interesa por la plantilla municipal, las plazas vacantes. Señor Sarabia. Sí, doy por conocida la pregunta. Muchas gracias, señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. A las dos, no. Muchas gracias, señor Blanco. Señor Sarabia. Bien, intentaré explicarlo porque queda un poco críptico todo. Vamos a ver. Como saben, porque lo hemos expuesto ya más veces, somos críticos con la política de personal que se lleva en este ayuntamiento de alta eventualidad sin convocar concursos de traslados necesarios, demasiadas plazas de libre designación, traslados ad hoc, etc. Lo hemos venido comentando aquí y también en la Comisión de Hacienda y Personal. Pero creemos que debemos plantear hoy un tema crítico que es cubrir las plazas vacantes. Las dos preguntas que hacemos es, ¿puede el ayuntamiento comprometerse a cubrir las plazas vacantes de la plantilla que contiene esa situación o de la oferta de empleo público de los años 2006 a 2008? Y es donde nos ha dicho el señor Blanco que no. Proponemos en primer lugar cubrir las plazas de la oferta pública de empleo que aún se encuentra sin convocar. Nos referimos a las ofertas aprobadas de 2006 a 2008, de las que hay gran número de plazas aún sin cubrir. Aunque a estas alturas hay algunas que puedan ya no ser necesarias, no es el caso general. Y además recordemos que el Estatuto Básico del Empleado Público señala un plazo de tres años para ejecutar las ofertas de empleo público y que, por lo tanto, se está incumpliendo. Y digamos que tales plazas no están afectadas por la tasa cero de reposición de efectivos. Por tanto, pedimos que se cubran esas vacantes. Por otro lado, proponemos también cubrir las vacantes sin ocupar de niveles 4 y 5 de la plantilla presupuestaria, que no tendría coste adicional alguno, pues está, como decimos, presupuestado. Según la plantilla, se ha pasado de 164 vacantes sin cubrir en 2011 a 258 en 2013. De ellas, 118 corresponden a los niveles 4 y 5 de trabajadores laborales. Y si el pasado 5 de marzo se aprobó por este pleno un compromiso con la Asociación Parados en Movimiento, en el que se manifestaba la disposición a promover cualquier acción que contribuya a la generación de empleo, promover cualquier acción que contribuya a la generación de empleo, un acuerdo reiterado en el pleno del 27 de junio de ese mismo año, quiere decir que tenemos adquirido el compromiso de cumplirlo y aquí está la ocasión de demostrarlo. Por tanto, tenemos el cuadro de vacantes actuales y en este cuadro vemos las 118 plazas que decimos y es cierto o no que esas plazas están presupuestadas, es cierto o no que el EBEP exige ejecutar las ofertas de empleo en tres años, es cierto o no el acuerdo de pleno en los términos literales que he leído, pues entonces creo que lo que hay que hacer es cumplirlo. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues sí, señor Sarabia, claro que cumplimos todos los acuerdos y claro que se adoptan medidas en favor de los parados. Fíjese usted si se adoptan que hoy hemos aprobado una moción y el proyecto de modificación de ordenanzas fiscales para 2014, donde todo el paquete de medidas de uno y otro expediente van dirigidas a favorecer la empleabilidad de quienes ahora, desgraciadamente, se encuentran en situación de desempleo. Fíjese ustedes si estamos concienciados de cumplir esos acuerdos. Pero permítame que en primer lugar le aclare que los datos de vacantes que constan en su pregunta no se corresponden con la realidad. No son datos correctos. De acuerdo con la información aportada por el Departamento de Gestión Presupuestaria, a fecha 4 de octubre de 2013 existen como plazas vacantes no ocupadas 73 plazas de personal laboral de los grupos 4 y 5, y no 118, como usted menciona en su pregunta. Bien, hecha esta aclaración, este equipo de Gobierno no puede comprometerse a lo que usted solicita en su pregunta, por una simple razón, pues por las limitaciones presupuestarias que, en relación con el límite de techo de gasto, debe asumir cada Administración consecuencia derivada de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De hecho, fíjese, a fin de poder cumplir con este techo de gasto que nos fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha sido necesario realizar ajustes específicos en el capítulo 1 del presupuesto municipal, dejando en suspenso la aplicación de distintas cláusulas, tanto del acuerdo de funcionarios como del convenio de trabajadores. Por cierto, suspensión, que tras haber sido recurrida en vía judicial, han obtenido el refrendo de los tribunales de justicia por haber considerado estos plenamente justificado el carácter excepcional de los ajustes practicados. No obstante, sí tengo que decirle que este ayuntamiento, este equipo de Gobierno municipal, ha mantenido a lo largo de la crisis económica el empleo público municipal, sin haber practicado ningún despido ni haber transmitado ningún ERE, como ha sucedido en otros ayuntamientos españoles. Y, por otro lado, tampoco se ha visto en la necesidad de pedir préstamos para pagar las nóminas de los empleados públicos municipales, como ha sucedido también en otros ayuntamientos de todos conocidos. Esto no es fruto de la casualidad, es precisamente consecuencia directa de la buena gestión económica y de que este equipo de Gobierno adopta las medidas necesarias en cada momento a la vista de la coyuntura por la que va atravesando la crisis económica. Medidas que han aparecido en un primer momento en el plan económico financiero de 2009 y, posteriormente, en el plan de racionalización del gasto corriente de 2012. Muchas gracias, señor Blanco. Ha concluido su tiempo.